Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lectio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lectio Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su Palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te invito a que busques abajo en la casilla de descripciones el enlace para entrar y realizar el curso completo de Lectio Divina totalmente gratuito. Son seis sencillos videos que he preparado para ti, para que puedas tener las bases teóricas y los fundamentos de este camino de oración. Antes de comenzar, te voy a invitar a que nos apoyes aquí en el canal. ¿Cómo lo puedes hacer? De una manera muy sencilla, no te va a costar absolutamente nada y a nosotros nos va a ayudar muchísimo. El dedito arriba. Pincha abajo en el video, el dedito arriba, el me gusta, para que así la plataforma YouTube pueda promovernos a muchas más personas. Y sin más preámbulos, entonces, y agradeciendo tu apoyo, vamos a comenzar con la oración. Te invito a que oremos juntos. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entonces entramos al primer paso de la lección divina, que es la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Hoy entraremos a esta lectura de las bienaventuranzas y descubramos cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Entonces comencemos con la lectura. Te invito a que la sigas desde tu Biblia mientras yo voy leyendo en voz alta. Comencemos. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Dichosos, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Bien, y en este primer paso de la lección divina, después de haber hecho la primera lectura del texto, nos encontramos y nos hacemos esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Y esto nos invita a releer el texto, subrayarlo, sacar las partes más importantes. Entonces es bueno que tengas a mano un cuaderno que llamamos cuaderno espiritual, para que así podamos tomar nota allí en el cuaderno de todos los detalles del texto. ¿Y para qué esto? Para llevarnos luego a entender el mensaje en la parte de la meditación. Entonces comencemos. Y vamos a comenzar por resaltar que a partir de hoy iniciamos la semana 10 del tiempo ordinario. Hasta el final de la semana 21 de este tiempo ordinario, los evangelios estarán sacados de Mateo. A partir de la semana 22 del tiempo ordinario hasta el final del año litúrgico, estarán sacados del evangelio de Lucas. Eso, exceptuando los días domingos, que seguiremos leyendo el evangelio de Marcos. Entonces, habiendo hecho esta aclaratoria, comencemos a analizar el evangelio de hoy. En el evangelio de Mateo, escrito para las comunidades de judíos convertidos de Galilea y Siria, Jesús es presentado como el nuevo Moisés. Eso es bueno tomarlo en cuenta. Era el nuevo legislador del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés fue codificada en cinco libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imitando el modelo antiguo, Mateo presenta la nueva ley en cinco grandes sermones, dispersos en todo su evangelio. El primero, el sermón del monte, que lo encontramos en el capítulo 5 de San Mateo hasta el capítulo 7. El segundo, el sermón de la misión, que lo encontramos en el capítulo 10. El tercero, el sermón de las parábolas, que lo encontramos en el capítulo 13. El cuarto, el sermón de la comunidad, que lo encontramos en el capítulo 18. El quinto, el sermón del futuro del reino, que lo encontramos en el capítulo 24 y 25. Y bueno, esos son los sermones. Las partes narrativas intercaladas entre los cinco sermones describen la práctica de Jesús y muestran cómo Él observaba la nueva ley y la encarnaba en su vida. Vayamos a los versículos 1 y 2. Y ahí encontramos el solemne anuncio de la nueva ley. De acuerdo con el contenido del texto del Evangelio de Mateo, en el momento en que Jesús pronunció el sermón del monte, había apenas cuatro discípulos con Él. Poca gente, pero una multitud inmensa le seguía. En el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Al igual que Moisés, Jesús sube al monte. Y mirando la multitud, proclama la nueva ley. Es significativo. Es significativa la manera solemne como Mateo introduce la proclamación de la nueva ley. Dice así, Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las ocho bienaventuranzas forman una solemne apertura del sermón de la montaña. En ellas, Jesús define quién puede ser considerado bienaventurado, quién puede entrar en el reino. Son ocho categorías de personas, ocho puertas para entrar en el reino. Para la comunidad, no hay otras entradas. Quien quiere entrar en el reino, tendrá que identificarse por lo menos con una de estas categorías. Vayamos al versículo 3, y dice, Bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús reconoce la riqueza y el valor de los pobres. define su propia misión como la de anunciar la buena nueva a los pobres. El mismo vive como pobre. No posee nada para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza, nos dice Mateo 8, versículo 20. Y a quien quiere seguirle, manda a escoger o Dios o el dinero. En el Evangelio de Lucas se dice, Bienaventurados los pobres. Ese lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 20. ¿Quién es pobre de espíritu? ¿Es pobre? Es el pobre que tiene el mismo espíritu que animó a Jesús. No es el rico, ni es el pobre con mentalidad de rico. Es el pobre que, como Jesús, piensa en los pobres y reconoce su valor. Es el pobre que dice, pienso que el mundo será mejor cuando el menor que padece piensa en el menor. Luego dice, Bienaventurados los pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, serán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Allí tenemos las ocho puertas para entrar en el reino de los cielos. Las ocho bienaventuranzas que Jesús les presenta a la gente para que puedan encontrar el camino de la felicidad. Vayamos a los versículos del 4 al 9 y encontramos el nuevo proyecto de vida. Jesús les plantea este nuevo proyecto de vida cada vez que en la Biblia se intenta renovar la alianza, se empieza estableciendo el derecho de los pobres y de los excluidos. Sin esto, la alianza no se rehace. Así decían los profetas. Así hace Jesús. En las bienaventuranzas anuncia al pueblo el nuevo proyecto de Dios que acoge a los pobres y a los excluidos. Denuncia el sistema que ha excluido a los pobres y que persigue a los que luchan por la justicia. La primera categoría de los pobres en espíritu y la última categoría de los perseguidos por causa de la justicia reciben la misma promesa del reino de los cielos. Y la reciben desde ahora, en el presente, pues Jesús dice de ellos es el reino de los cielos. El reino ya está presente en su vida. Entre la primera y la última categoría hay tres otras categorías de personas que reciben la promesa del reino. En estos tres dúos transpare el nuevo proyecto de vida que quiere construirla en su totalidad a través de un nuevo tipo de relaciones. Con los bienes materiales, el primer dúo. La comunidad cristiana debe ser una muestra de este reino, un lugar donde el reino empieza a tomar forma desde ahora. Los tres dúos, es decir, el primer dúo, los mansos y los que lloran, los mansos son los pobres de los que habla el Salmo 37. Se les quitó su tierra y la van a heredar de nuevo. Los afligidos son los que lloran ante la injusticia en el mundo y entre la gente. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con los bienes materiales, la posesión de la tierra y el mundo reconciliado. El segundo dúo, los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean renovar la convivencia humana, para que esté de nuevo de acuerdo con las exigencias de la justicia. Los misericordiosos, en cambio, son los que tienen el corazón en la miseria de los otros porque quieren eliminar las desigualdades entre los hermanos y las hermanas. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación entre las personas mediante la práctica de la justicia y la solidaridad. El tercer dúo, que son los puros de corazón y los pacíficos, entendemos por puros de corazón los que tienen una mirada contemplativa que le permiten percibir la presencia de Dios en todo. Los que promueven la paz serán llamados hijos de Dios porque se esfuerzan para que la nueva experiencia de Dios pueda penetrar en todo y realice la integración de todo. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con Dios, ver la presencia actualmente de Dios en todo y ser llamado hijo e hija de Dios. Versículos 10 y 12 Los perseguidos por causa de la justicia y el Evangelio Las bienaventuranzas dicen exactamente lo contrario de lo que dice la sociedad en la que vivimos. En esta, el perseguido por la justicia es considerado como un infeliz. El pobre es un infeliz. Feliz es el que tiene dinero y puede ir al supermercado y gastar según su voluntad. Los infelices, en cambio, son los pobres, los que lloran. En la televisión, en las novelas, divulgan este mito de la persona feliz y realizada. Y sin darnos cuenta, los medios de comunicación, las novelas, se vuelven el patrón de vida para muchos, para muchas personas. Quizás, si en nuestra sociedad todavía hay lugar para estas palabras de Jesús, bienaventurados, los perseguidos por causa de la justicia y del Evangelio, felices los pobres, felices los que lloran, tal vez, en esta sociedad de hoy, no hay espacio para estas afirmaciones de Jesús. Y bueno, y las personas de hoy en día buscan la felicidad, pero ¿dónde está la verdadera felicidad? Jesús nos muestra a través de esta lectura cuáles son las puertas de la felicidad. lastimosamente, el mundo las rechaza. Sigamos adelante con el siguiente paso. Segundo paso del lección divina, la meditación. Ahora es hora de preguntar qué me dice el texto. Te voy a compartir las partes más importantes que he considerado de esta lectura tan profunda y para que pueda ayudarte en tu meditación personal. Vamos a verlo. Bien, y el primer aspecto que te voy a compartir que me ha llamado la atención y que yo pienso que es uno de los más importantes de esta lectura de hoy es cuando dice dichosos los pobres de espíritu. Y he meditado en esta parte que una de las claves para seguir todas las bienaventuranzas y vivir la felicidad que Jesús nos ofrece podríamos decir que es la pobreza de espíritu. Pobres de espíritu. ¿Qué significa? Estar desprendidos de todo lo que nos puede separar de Dios. Desprendido de todo. Es decir, no se tiene nada como propio y como no se posee nada se coloca toda la confianza y la dependencia en Dios. Ese es una persona bienaventurada pobre de espíritu. Entonces preguntémonos ¿Es Dios mi única y verdadera riqueza? ¿Mi corazón ha aprendido a confiar y a obedecer solo a Dios? ¿Me considero una pobre de espíritu? Segundo aspecto Dichosos los que lloran. Parece una contradicción. Pero es el camino de la felicidad. Dicen que el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y no hay en el mundo persona exenta del dolor y de oscuridades. Un proverbio árabe dice La luz del sol produce un desierto. La tierra sobre la que siempre brilla el sol acabará por convertirse en un lugar árido en el que no pueda crecer la vida. Hay ciertas cosas que solo la lluvia puede producir y ciertas experiencias que solo puede germinar del dolor. Ahora, los santos son aquellas personas que se ocuparon del dolor de los demás, siendo las manos y el corazón de Dios. en el mundo hay muchas personas que lloran, que sufren, que pasan por dolores, por dificultades, por sufrimientos y ¿cómo estamos nosotros, cómo estamos tú y yo en referencia a esas personas? Presto mis manos a Jesús para que Él ame y obre a través de mí y de ti? ¿Me acerco a estas personas que están sufriendo? Dichosos los misericordiosos es el otro aspecto. Este proverbio francés puede que tenga razón y es el siguiente Conocerlo todo es perdonarlo todo. Por ahí se dice que Dios no perdona, Dios comprende y comprende porque conoce el barro del que estamos hechos. Los misericordiosos también son los limpios de corazón porque tienen compasión, tienen empatía y se saben también necesitados de misericordia. Si yo conozco mi miseria y sé del barro que estoy hecha, por supuesto que voy a ser misericordiosa con el prójimo. Un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias, nos dice el Salmo 51 versículo 17. Entonces preguntémonos, ¿practico la misericordia y el perdón que Dios tiene conmigo? Tengo el corazón limpio, soy de limpio corazón y procuro mantener mi corazón limpio. de todo aquello que lo puede manchar. Estas meditaciones nos llevan a la profundidad de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esta es una lectura hermosísima que en mis comienzos de conversión me tocó profundamente el corazón y me recuerdo que cuando me encontré con esta lectura de las bienaventuranzas era algo que me tocó tan profundamente que no podía dejarte de llorar. Mis ojos sacaban lágrimas y era impresionante lo que yo descubrí y hoy día el Señor me está invitando nuevamente a profundizar en qué he hecho con cada una de estas bienaventuranzas que Él me está enseñando. Te invito a que también profundices en cada una de ellas. Sigamos adelante. Tercer paso de la lección divina nos invita a la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te invito a que ores conmigo y posteriormente haces tu oración personal y la escribes en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, gracias por llamarme a la santidad. Solo Tú eres santo y entre más cerca de Ti pueda estar, más me haces participar de Tu vida divina. Que nunca desprecie Tu gracia, Señor, dame la verdadera felicidad de las bienaventuranzas para saberme Tu Hijo. que mi única riqueza seas Tú, que mi consuelo seas Tú, que mi corazón ame y practique misericordia como lo haces Tú. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina nos lleva al propósito o el compromiso que nos impulsa a la acción. ¿A qué me invita hoy Jesús con este evangelio? Y para mí pues es está clarísima la invitación de Jesús. Jesús me está invitando hoy a vivir las bienaventuranzas, a ir revisando todo ese proyecto de vida que Él me ha anunciado hoy a través de su palabra y ver cómo lo estoy practicando, cómo lo estoy viviendo. Entonces para mí es el compromiso y el propósito que tengo para este día y revisando cómo estoy viviendo ese caminar cristiano, cómo estoy enfrentando cada una de las dificultades, cada una de las cosas que me toca vivir en este día a día. Te invito a que también hagas tu propósito y se lo ofrezcas al Señor para que así vayamos creciendo en la santidad que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta práctica del Alexio Divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Gracias por el me gusta que me has regalado en este video que nos hace así llegar a muchas más personas aquí en la plataforma YouTube. gracias por compartir el video entre tus familiares y amigos porque seguramente habrá entre ellos alguna persona que esté buscando acercarse a la palabra y tú vas a ser ese agente de evangelización a través de este medio. Gracias también por suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y gracias por tu comentario. Ese comentario que nos ayuda a mantenernos siempre en contacto a ver que realmente quien sigue y quien escucha estos videos somos personas de carne y hueso no son no son robots que automáticamente hacen accionar estos videos entonces es importantísimo ese pequeño comentario que tú puedas dejar allá abajo qué te parecido esta lectura de hoy de dónde me escribes un saludo en fin lo que quieras colocar alguna pregunta estamos para para servirte en lo que pueda ayudarte con muchísimo gusto y con todo el corazón lo iré a hacer te digo hasta mañana si así Dios lo permite que tengas un excelente día un excelente inicio de semana Dios te bendiga te bendiga Gracias por ver el video